Si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo, ay amor Me quedo contigo si me das a elegir entre tú y la gloria pa' que abre la historia de mí por los siglos, ay amor Me quedo contigo de verdad, vale Pues me he enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios Sendirime que ofre a esto, que serme entre tú ¡Ale! 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 Si me das a elegir, entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo, para ir a trasmido, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir, entre tú y mis ideas, que yo sin ella, soy un hombre perdido, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado, y te quiero y te quiero, y solo deseo, estar a tu lado, soñé con tus ojos, que son de los labios, sentirme en tus brazos. Que soy muy feliz. ¡Ale, comene! ¡Ale, comene! Pues me he enamorado, y te quiero y te quiero, y solo deseo, estar a tu lado, soñé con tus ojos. ¡Ale, comene! ¡Ale, comene! Besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Muchísimas gracias, y buenas noches. Gracias, y ahora, Azúcar Moreno. ¡Ale, comene! ¡Ale, comene! ¡Ale, comene! ¡Ale, comene! Voy a dar el cable de corriente por detrás, que tú sabes, me pongo un poquito de música.